Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños y con ello, este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de Derafilms por todo el mundo. Derafilms Boy World Tour. No he cambiado, he crecido y con ello, cada vez mis sueños son más grandes. Derafilms Boy World Tour. No he cambiado, he crecido y con ello, cada vez mis sueños son más grandes. Muy buenas a todos, bienvenidos a Hong Kong, última ciudad del Derafilms Boy World Tour. 12 meses, 12 países, top 4 chinos. Como veis, tenemos un andamio hecho de bambú. Hong Kong es una ciudad que me está llamando mucho la atención, ya no solamente por la cantidad de personas con las que me estoy cruzando, es una de las más del mundo, sino también por la diferencia que estoy reconociendo aquí dentro de la población, comparada con el resto de China. Es decir, Hong Kong es una ciudad que forma parte de China desde el 97, porque antes era territorio del Reino Unido. Y bueno, entonces la cultura fitness está un poquito más avanzada y es mucho más simple encontrar gimnasios. Yo deduzco que es por eso también, por la influencia inglesa. Y si más no, aunque hay mucha gente que sigue siendo de la zona asiática, no encontramos a muchos europeos, ni americanos, aunque obviamente hay un pequeño porcentaje. Entonces, a ver, os cuento, estamos buscando un gimnasio, pero ¿qué pasa? Que son muy caros. Así que bueno, ya que voy a pagar, voy a ir al mejor de la ciudad. Me he estado informando, he preguntado en todos y digo, ya está, tío, Ernest, si vas a pagar 50 euros para entrar una vez al gimnasio, que es lo que valen entre 45 hasta 60 euros, este creo que son 350 dólares de Hong Kong. En China, en el resto tenemos los yuanes, aquí tenemos el dólar de Hong Kong, que es aproximadamente lo mismo, 100 yuanes son 110 dólares de Hong Kong. Y bueno, con ese fondo tan bonito, vamos a subir, vamos a ir a ver. En Hong Kong es un sitio donde están muy interesados en gente europea y americana para trabajar en gimnasios, ¿vale? O sea, que si alguien es entrada de personal y quiere buscar por internet, a mí hace dos años me ofrecieron la oportunidad, lo que no quise aceptarla, pero bueno, si lo queréis mirar ya sabéis. Hong Kong es una ciudad, ¿vale? Por lo que he visto en este día y medio, que está repleta, y cuando digo repleta me refiero a repleta de lugares para comer, en Barcelona, en Madrid, así que es cierto que estamos acostumbrados a ver muchos sitios con comida, pero es que aquí es una absoluta locura. ¿Rápido, check? Se me están yendo. El pur fitness, ¿qué? Lo tenemos aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, para terminar os voy a hacer un poquito de tour Hemos hecho un poco de full body Los básicos, más algunos así suelto Que me venían de gusto a hacer Para terminar de bombear Al fin y al cabo, lo que os he comentado Para recuperar la forma No hay que sobrepasarse, ya que luego vienen las situaciones Ya sea por el peso, ya sea porque te canchas antes Por lo tanto, mejor pasito a pasito Suave, suavecito Aparte que ya os he dicho Hoy tenía un día bastante choc Y por eso hoy estoy un día así un poquito más Como que me apetece más osito De abrazar un peluche, ¿sabéis? Que por mucho que Que seas un chico Que seas una chica, todos tenemos momentos Que nos apetece ser más mimosos O que nos necesitamos más Pues de sentir afecto De darlo, es decir, somos humanos Somos energía y por lo tanto Al fin y al cabo nos movemos En esta balanza, ¿no? Y bueno, más allá de esto Os enseño Os enseño Aquí tenemos para hacer gemelos Brutal, es decir, súper cómoda Aquí tenemos para hacer isquitibiales ¿Vale? Las máquinas son live fitness Pero son una serie bastante buena De hecho, ya que son muy Son muy saberes, es decir Son muy prácticas, son muy cómodas No son las típicas que Dependiendo de la posición Te haces daño incluso en la pierna Y aquí tenemos para hacer sentadillas Con el agarre De la barra que no me sale el nombre ahora ¿Veis lo que os decía? Son muy usables en cuanto a la posición Que es muy ergonómica Y te hace pues mantener la compostura Esta de la espalda Pero es simple Estar sentado así con las piernas aquí Y aquí Ya te cambia la forma de la espalda Si os fijáis Y hace que sea más ergonómico Y así más saludable ¿Vale? Luego aquí tenemos más para espalda Aquí tenemos La típica con las poleas Otra cosa Está el gimnasio muy lleno Mancuernas Aparte aquí tienes diferentes marchas Para darle diferentes intensidades Para la medicina El pelota de rugby Buah este es duro eh Bueno fue un rally Para los que no sepáis Es para liberar Liberación biofacial Que se llama Que es para Liberar tensiones Cuando has entrenado fuerte Y tienes la musculatura Muy congestionada Esta maña es buenísima Para estirar Te permite hacer Todos los agarres del mundo Que tú quieras Con las posiciones Que tú quieras Es brutal True stretch Mirad Estos son los movimientos De estiramiento Que puedes hacer Bueno hay más seguro Muy muy top Bueno aquí tenemos esta Para hacer un iguos Ah no Esta es para hacer Recto abdominal Pensaba que te la quedaba De girar Juntamente Con esta Para hacer Cruches Y movimientos Que sepáis que solamente Los últimos Grados Es cuando activamos La zona del core Cuando las piernas Están abajo Hasta que no llegan A los 90 grados Estás activando Lo que sería El psoas Eso es un fallo Que muchas veces Cometemos Desde la inconsciencia De no saber Que así no se activa Realmente Como esperamos El abdomen Sinceramente Yo soy más En lugar de hacer Abdominales De toda la vida O hacerlos Con la máquina Que habéis visto O con cuerda Haciendo muy buen Movimiento Desde aquí arriba Abajo Haciendo muy bien La flexión Y la extensión Y manteniendo muy bien La posición De la columna Vertebral Y sobre todo Pranchas Está muy bien Distribuido el gimnasio Me gusta la organización Lo veo muy equilibrado Bueno, al fin y al cabo Creo que son diferentes Formas de hacer lo mismo Pero con pequeñas variaciones El rango de movimiento Sobre todo Y con el material Pues lo que te permite Darle más variedad Que hace que se vea Bueno, que se te haga Más entretenido Y más dinámico Yo lo acabo de descubrir También aquí Así que si os parece interesante Comentadlo debajo Voy a por la toalla Que tengo el móvil Aquí tirado Aunque tampoco pasaría nada Es realmente Aquí en China La impresión que me llevo Es muy saludable En el aspecto En cuanto al respeto De la gente Hacer las cosas De los demás Y un poco por la calle Es decir Igual que en Dubai Os enseñé Que la gente Dejaba el móvil En el suelo Y se iban a entrenar Aquí la verdad Es que creo que Podría hacer lo mismo Que no pasaría Absolutamente nada La tengo que enseñar Porque es muy Muy buena Para estiramientos Está de frente a la pierna Y Aguanta sola Esto también Para que lo veáis Para Estirar el semelo Muy bueno Guardiarias Aguanta sola ¿Cómo erstes Más 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 ¿Cómo Más 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 Tres Hoy no es el día de hoy, pero bueno, veis la idea, ¿no? Un poquito. Gracias, hermano. Mira, nos vemos la misma. Estamos en la misma escuela, ¿sabes? Bueno, ya que me ha grabado y hemos empezado aquí a hablar, le haré las preguntas y grabándolas. ¿Crees que Hong Kong es un lugar saludable? Sí, sí. ¿En el entrenamiento? Sí. La gente tiene la mente, tienes que cuidar de tus brazos, entrenar. Nos gusta comer saludable, entrenar los músculos, comer saludable. Pero también trabajamos en el balance de vida. ¿Qué significa? En la mañana en Hong Kong trabajamos muy fuerte. ¿En la mañana? En la mañana trabajamos muy fuerte y en la noche vamos a ir al gimnasio. ¿Dónde trabajas muy fuerte? Sí, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el gimnasio también. Porque sé que la gente en Hong Kong, no se siente como los pequeños. No se siente como en China, porque ahora eres parte de China. Pero no somos parte de China. En realidad, también en Beijing y Shanghái. Y la actitud de la gente es muy diferente. Sí, es diferente. En China es más como la actitud de Asia, aquí es más como la Europa. Oh, sí, porque somos parte de la economía británica. Sí, sí, sí. Aquí no es como en China. Aquí no es como la gente. Aquí es como la gente. Hola, hola. Aquí es como la gente. Aquí es un poco diferente. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿crees que la gente aquí está enfocada en el entrenamiento? Creo que estaría muy fuerte. Sí. Sí, veo tantos gimnasios aquí en Hong Kong. Sí, eso es genial. Bueno, aquí hablando con ella, al final ha acabado saliendo del tema de las chicas y le he dicho que aquí son muy planas, incluido como el banco, ¿no? Y le digo, ¿pero qué pasa? ¿Que no te gustan así o...? O sea, que te gustan planas y por eso ya se mantienen planas, aparte de que la genética china es muy plana. O realmente te gustan... ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? Sí, sí. Pero son flores. Sí, son flores. ¿Pero te gustan grandes manos? Sí, claro. ¿Por qué no tienen grandes manos? No tienen grandes manos. No tienen grandes manos. No tienen grandes manos. Pero bueno, así acabo la tendencia sexual esencial masculina. Se deja llevar por las curvas, yo pienso. Pero bueno, también hay gustos para todo, así que tampoco hay que generalizar. Pero es interesante, ¿no? Porque es cierto que no hay ninguna china que tenga un poco de culo. No he visto ninguna en los 20 días que llevo aquí en China. Una de las cosas y más no que tienen es que le preguntes a la gente para grabarte, que al final siempre acabas hablando con alguien y acabas conociendo a la gente. Y quién sabe si luego de allí puedes aprovechar e incluso alguien local, que es lo complicado, te puede ayudar para andar alrededor de la ciudad. Vale chavales, Dara que va a salir la casualidad que él está justo en esta taquilla y yo estoy justo en esta, ¿sabes? Como no hay taquillas. Sí, 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 sí. Y nosotros somos hombres que estén juntos. Sí, hombre. Sí, hombre. Tenemos que ir a la mañana. Bueno, aquí terminando. Hablamos de las chinesas genéticas, pero también hombres que tienen chinesas genéticas. Sí. Las personas dicen que es un pequeño. Oh, ¿cómo se lo harán? Ok, hablamos de chines, entonces tenemos que hablar de chines. Sí, sí. ¿Ve a ver más tarde? Sí, claro. ¿Ve a ver más tarde? Sí, claro. ¿Ve a ver más tarde? Sí, claro. Voy a ver más tarde. ¿Ve a ver más? Sí, claro. ¿Ve a ver más tarde? Sí, claro. ¡Ve a ver más tarde! Sí, lo tenía que decir, coño, no me jodas. Además que, oye, al final mira, ha salido plan y parece que esta noche voy a salir con él y un par de amigos suyos a tomar algo y a ver un partido mundial, aunque hoy no me interesa mucho, pero bueno, luego quizás saldremos como saldremos, es sábado hoy, y estaremos por la zona más tranquila. Así que ahora sí, luego salimos a la calle y despedimos el vlog. Y ahora sí, ya hemos terminado, salimos de aquí a las diez y media de la noche, he entrado a las cinco, o sea, he estado cinco horas y media en el gimnasio, me tiré a como veinte minutos en la sauna, luego en el baño de vapor, luego estaba ahí hablando, me estaba comiendo, aparte del zumo me he cogido un bocadillo al final. La mejor agua de coco de mi vida, sin lugar a duda, brutal. Solamente veintiséis calorías cada cien, lo que me parece muy bien, que ya un litro son dos sesenta. Bueno, ahora sí, vamos para abajo, despedimos el vídeo. Seis euros me ha costado esto, no lo sabía hasta que lo he comprado y cuando iba a pagar, yo me lo estaba bebiendo, así que se me va a sacar listo. Total, que me he estado toda la tarde, pero realmente os digo una cosa, ya sabéis que hoy no tenía el día, realmente era uno de esos días que ya estaba en casa. Mira, ahora a las once he quedado para ir a ver un partido del mundial, la verdad es que a mí no me interesa mucho, pero a ver si luego os anima la cosa y si hago un poco por Hong Kong. Espero que os haya gustado el vídeo, ya veis que Hong Kong es una locura, es una locura y esto nos da la zona más céntrica, la verdad, pero bueno, aprovechad, sacad ideas, viajar, te abre mucho la imaginación, ¿no? Cada sitio te despierta algo distinto por... y bueno, a mí al fin y al cabo sí que me está enriqueciendo mucho, viajar no es más que descubrirse a sí mismo, descubrirse a través de las nuevas culturas, de las nuevas personas, de los nuevos gimnasios, de la nueva comida, de los nuevos tubos de coco preferidos. Al fin y al cabo, cosas que si no te abres a este mundo tan grande, a la vez tan pequeño, donde estamos todos, pero que en lugar de tener un metro cuadrado tenemos un montón de metros cuadrados en los cuales podemos andar. Si los andamos, nos descubriremos, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y bueno, ahora sí, entonces, espero que hayáis disfrutado, comentadme debajo qué os ha parecido. Yo me voy a disfrutar de lo que se venga ahora, cómo viajar es descubrirse, pues no sé lo que se va a venir. Así que sea lo que sea, yo estoy abierto a que sea algo bueno que seguro que lo sea. Así que acabamos el mundo con el gorda, sueña y logra, stop 4, China, dentro de poco ya vuelvo, suscribiros, darle a like si os ha gustado y nos vemos muy pronto. Música Música Música